Va a perdonar este narco, este bandido por el corazón. Prometí quererte para siempre Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y te herí por accidente, perdón Si me solté de ti, si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Que estúpida es perderte para verlo No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los temorios Que deja tu olvido, que juegan conmigo Ya sé que es cobarde pedirte en una canción Perdón 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 Gracias.